Esa es la realidad. Yolanda, ¿cómo ves a Daniela? Le está funcionando, ¿crees tú? Le está funcionando, nosotros estamos aquí afuera. A ella le está funcionando. Este juego es tan importante, este juego es cuestión de escrúpulos. Y lo que eres, aquí se refleja y aquí también se refleja. Qué bueno que ustedes están acá, porque aquí se quedó otro tipo de persona. Totalmente. ¿Estás hablando de todos los que están dentro de la casa? Todos los que están ahí, especialmente la minion esta, Daniela, que es una malosa. Esa minion ahorita se va a prender, pero vas a ver. Y por supuesto que este juego, el día de mañana, punto y aparte, que el público los está conociendo, el día de mañana nosotros, como el gremio, ojalá nunca me toque trabajar con esta mujer, porque no lo haré. ¡Bravo! Un respetable punto de vista. ¡Señores!